Así es, así mismo es. Inel, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Por qué lo dices? Porque últimamente, si querías... ¡Arriba Venezuela, por supuesto! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba la libertad! ¡Que se siente ese calor! Pero bueno, ¿qué me decías? ¿Han cambiado los tiempos? Bueno, han cambiado muchísimo, pero ¿a qué te refieres? Bueno, es que antes, si querías bailar algo un poquito pegadito, lo único que tenías que hacer era decir al DJ ¡Oye, ponme algo romántico ahí, por favor! ¡DJ, por favor, no! ¡Grito de las niñas! Oye, William, eso me parece muy romántico, muy lindo, pero hoy en día se puede bailar pegadito también con ritmos más movidos, ¿o no, chicas? ¡A ver, DJ! ¡Échame algo más movido! ¡Grito de las niñas! ¡A ver, DJ! ¡Grito de las niñas! 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 ¿Te quedó clara? ¿Estás bien? ¿Estás todo bien? ¡No, no, no sé! ¿Te gustó tu sorpresa? No sabía. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó, creo que a todo el mundo le encantó un poquito, la verdad Bueno, lo que podemos hacer es que se preparen, ¿no? Porque pueden seguir bailando, ¿sí o no? Vamos a bailar ahora al ritmo de Yandel ¡Y Tani Yankee!